Pasamos al punto 2 del orden del día. Moción sobre estudio y toma en consideración de subvencionar el transporte de la línea 52 entre Alto Real y Murcia, formulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz, don Rafael González Tobar y don Óscar Urralburu Arza y don Miguel Sánchez López. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Pagán. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Muchas gracias. Pues, bueno, en tiempos de dificultades siempre está bien sonreír, aunque no quita un ápice a la seriedad de la iniciativa ni la intervención del compañero Jesús Can. Bueno, la moción que hemos presentado de manera conjunta tiene que ver con la movilidad, tiene que ver con el derecho a la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas. Y en este caso, pues, inicialmente una iniciativa que partió de las necesidades que nos transmitía el ayuntamiento de Molina de Segura y la alcaldesa. Una reivindicación, en todo caso, de los ciudadanos y ciudadanas de la urbanización en Alto Real, que, como la propia exposición de motivos de la iniciativa dice, pues, son más de 10.000 habitantes. Y una urbanización que hoy por hoy, en otro momento, pudo ser considerada elitista, pero que hoy por hoy, pues, tiene viviendo allí a personas de todo nivel y condición. Hay promociones de vivienda pública, por supuesto, estudiantes, personas que necesitan el transporte y una unión de transporte público entre Alto Real y Murcia. Hasta hace un día, pues, había una línea de transporte subvencionada por los propios vecinos. Claro, eso ha dado lugar a deudas con la empresa concesionaria, por supuesto, pues, un servicio insuficiente. Bueno, ayer conocimos, precisamente, que el consejero de Fomento ha tomado la decisión de poner en valor una subvención para esta línea. Y, bueno, pues, entendemos que esta iniciativa, que no tenía mayor interés que intentar servir a esos ciudadanos, pues, ha sido fructífera. Y, bueno, pues, con la lealte institucional, en todo caso, que caracteriza al Gobierno, pues, antes de que hoy la debatamos, pues, ayer se toma la decisión de subvencionar. Pero a nosotros la verdad es que nos da igual, nos da igual, porque lo que nos importa es que se haya tomado la decisión, que se subvencione esta línea de transporte. Y esa era, fundamentalmente, la línea que queríamos seguir con esta iniciativa, que, por distintas circunstancias que no vienen al caso, finalmente ha sido firmada por los cuatro grupos parlamentarios. Por tanto, tendrá el apoyo de todos. El Gobierno también ha tomado la decisión, pues, hoy los vecinos y vecinas de Alto Real están más tranquilos y creo que van a ser, en este momento, acreedores de un servicio público de transporte merecido. Quedan pendientes cuestiones allí, en la zona, en la unión del transporte público urbano, es decir, entre Alto Real y el propio casco urbano, en la unión del municipio mediante transporte público. Y en eso, pues, aquí termino, pues, pido al Grupo Parlamentario Popular, que seguramente tendrá mucho más contacto que yo con el Gobierno, que adopte decisiones rápidas. Porque el Ayuntamiento de Molina tiene una partida presupuestaria para esto, la tiene definida en su presupuesto y necesita autorización para que esa línea sea efectiva entre Molina y Alto Real. Por tanto, como esa es también una necesidad de esos vecinos, pues, también pedimos al Grupo Parlamentario Popular que haga oídos ciertos a esta solicitud y la trámite al Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señor López Pagán. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, obviamente vamos a apoyar una moción que es conjunta y que va más en dirección de lo que Podemos apoya, que es el desarrollo del transporte público. Transporte público, además, que debería ser integrado y a nivel regional. Tenemos que esta visión es muy importante. Y para nosotros tiene que haber varios criterios que garanticen esto. El primero es un criterio de servicio público a la población. En este caso, obviamente, se cumple. El segundo es también importante y se habla menos de él, que es la garantía de las condiciones laborales de los trabajadores de estas concesionarias. Muchas veces el cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos de adjudicación no está muy claro que se estén cumpliendo. No en este caso, que es una línea que no está recogida a convenio, pero sí en otras de la región y que nos ha preocupado. Y, de hecho, quería recordar aquí hoy, aprovechar que nosotros hicimos una petición de información por escrito a las 717 del 13 de junio. Y está cuatro meses sin respuesta sobre las condiciones para concesiones en autobuses de la región de Murcia, porque nos preocupan estas condiciones. A fecha de hoy, lo único que hemos recibido es un teléfono al cual se nos dice que llamemos para poder ir a ver esa documentación, que se considera que no es pública. Lo cual nos sorprende mucho, porque consideramos que sí debe ser pública y no solo se nos debe entregar por escrito, sino que debe ir al portal de transparencia. Además, toda planificación del transporte debe ser hecha con un criterio de cohesión territorial. Y, en ese sentido, también resulta sorprendente que una enmienda que los tres grupos parlamentarios, PSOE, Podemos y Ciudadanos, pusimos a los presupuestos para hacer un plan, un directorio de transporte regional, pues no se esté ejecutando. Y, sin embargo, ayer se anuncia un plan de transporte regional donde destacan, sobre todo, el AVE y Corvera, dos grandes infraestructuras que no son cohesionadoras de la región de Murcia. Tiene otros objetivos, pero esto no cohesiona a la región de Murcia. Es más, se anuncia, paradójicamente, una línea de autobús para la cual se van a destinar 96.800 euros al aeropuerto de Corvera. Y la verdad es que no sé si van a intentar hacer despegar los autobuses, porque hoy por hoy en el aeropuerto de Corvera no hay ningún avión. Pero, finalmente, y por ser constructivos en una moción que es conjunta, yo les lanzaría un reto y se lo lanzo un poco al Partido Popular para que se lo traslade al Gobierno. Podemos hacer que la línea de Alto Real sea un ejemplo y que aborde de manera, por primera vez en la región de Murcia, una línea de autobús eléctrico para cumplir el último criterio, que es muy importante para el transporte público, que es el medioambiental, reducción de emisiones, reducción de la contaminación. Hagamos que la línea de Alto Real sea el primer autobús eléctrico de la región de Murcia. Es posible. Hay un modelo, por ejemplo, les traslado la posibilidad de que el modelo Irizar I2E, 100% eléctrico, haga esta línea. Tiene unas baterías de sodio níquel, 376 kWh, con 250 kilómetros de autonomía. Una sola recarga al día de esa batería daría para 10 trayectos de 25 kilómetros. Podría conectar Molina con Alto Real y Murcia, ida y vuelta, 10 trayectos con una sola recarga. Si metemos una segunda recarga, el doble de frecuencia. Eso sería un ejemplo bien interesante para la región de Murcia. Pero voy a decir más. La energía que consume ese autobús puede ser generada con fotovoltaica. Eso sería ya el ejemplo casi a nivel nacional. Y con una instalación de 120 kilovatios pico, una instalación de ese tamaño, que es pequeño, cubriría, generaría en el mes peor, en diciembre, toda la energía requerida para ese trayecto del autobús. Es más, como los demás meses serían meses buenos, habría un excedente de energía eléctrica de 57 megavatios hora al año. Cuando se quiere, se puede. Hagamos de esta línea un ejemplo en la región de Murcia. Muchas gracias. Gracias, señor Urbino. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Señora presidenta, señora consejera, señorías. Gracias. Pues, bueno, como se ha dicho ya antes, ayer se anunció que se iba a dotar esta línea y que, además, pues una propuesta que trasladamos nuestro grupo parlamentario hace un par de semanas al consejero de Fomento, que le indicábamos que era muy necesario hacer un plan de infraestructuras. Creemos que esta dotación de infraestructuras es tan necesaria como la electricidad, el agua y otras que no nos cabe la menor duda que tienen que estar en las nuevas urbanizaciones. Pero se hicieron muchas nuevas urbanizaciones, urbanizaciones que tienen más población que muchos municipios de esta región y esas urbanizaciones no se dotaron de las infraestructuras adecuadas. Es necesario que se dote de un plan de líneas de transporte con las poblaciones y, sobre todo, con los sitios, con los hospitales y colegios, como bien se dice, porque habría que dotar esas infraestructuras. Porque de estas urbanizaciones están pagados todos los vecinos sus impuestos y, en cambio, no están recibiendo el apoyo necesario. Creemos que hay que avanzar y mirar al futuro y, un poco en la línea que decía el señor Urbina, hay que aplicar las nuevas tecnologías a los nuevos transportes. Si no, nos comerá el futuro. El futuro está ahí, está llegando y hay que aplicar tecnologías nuevas y tecnologías que avancen, porque a lo mejor no hace falta autobuses de 40 plazas, hacen falta más microbuses y hacen falta otro tipo de transporte público. Pero hay que avanzar en eso con mucha más tecnología y que apliquemos ya lo que está ahí para poderlo llevar a cabo. Por supuesto, hay que adecuar estas líneas, horarios y todo lo que llevaba, tarifas, como indicaba el consejero ayer. Ya que, bueno, pues también se lo indicábamos, hay muchos que todavía vienen de las paradas de postas y diligencias del siglo XIX. Algunas paradas que hay y a lo mejor no tienen la efectividad que necesitarían, sino que hay que modernizar. Y que conecten con el AVE y con el aeropuerto de Corvera, pues está muy bien. Pero les recordamos también, señorías del Grupo Parlamentario Popular, que se han quitado todas las infraestructuras que cubrían el aeropuerto de San Javier. Y de momento, de momento, es el único aeropuerto al que llegaban vuelos. Entonces, habría que potenciar que el aeropuerto de San Javier tuviera alguna línea que coincidiera con los vuelos o que coincidiera con lo que fuera, pero que también llegaran hasta ese aeropuerto. Y, bueno, los 10.000 vecinos de Alto Real, yo creo que estarán hoy, se sentirán satisfechos cuando se hayan levantado con esta noticia de ayer y con la noticia y la moción esta aprobada y de apoyo a esta organización. Muchísimas gracias, señorías. Gracias, señor Fernández Martínez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Guillamón. Sí, buenos días. Con permiso, la señora presidenta. Bueno, se ha hecho aquí una pequeña referencia a que se presentó una enmienda en el transporte que no se ha llegado a cumplir. La verdad es que les diré, señorías, no se ha cumplido porque era imposible su cumplimiento. En todo caso, lo pondré en consideración también con una enmienda que se presentó diciendo que el plan director del transporte se le ponía una cantidad de 500.000 euros y se ha contratado o se va a contratar por 96.000 por poner las cosas. Y luego, además, es un día clave hoy. Es un día estupendo para poder decir lo que voy a decir ahora. Es decir, a mí siempre la pluralidad política me ha preocupado siempre y cuando la gobernanza no queda asegurada. En Madrid hoy se está discutiendo la formación de un gobierno. Hoy deberían tomar nota en Madrid de lo que está pasando en esta Asamblea, en donde la primera ley ha sido aprobada por unanimidad, la que ha defendido por el Partido Popular brillantemente el señor Cano, y que ha sido apoyada por unanimidad por todos los grupos. Y ahora, en esta moción, donde también estamos todos los grupos. Por lo cual, se demuestra que cuando hay buena voluntad, la verdad es que la pluralidad ayuda muchísimo a la gobernanza. Bien, el paradigma de la ciudad dormitorio es, en este caso, es alto real. Hay 10.000 habitantes y puede decirse, no conozco las encuestas detenidamente, pero que casi todos tienen que ver con Murcia. Es decir, son personas que más que del municipio de Molina, viven en el municipio de Molina, pero trabajan y tienen sus relaciones con Murcia. Saben ustedes que cuando empezó esta urbanización, que es modélica, por cierto, de hace 40 años, la propia urbanizadora fue la que prestaba el servicio gratuito para todos los habitantes, todos los residentes de la urbanización. Más adelante, una vez que ya tenía montado el negocio la urbanizadora, fueron los propios residentes los que pagaban el autobús. Pero, claro, finalmente, yo creo que la comunidad autónoma ha tomado la decisión. El Gobierno ha tomado la decisión. Yo creo que, de alguna manera, aunque lo haya hecho ayer, de alguna manera también impelido por esta asamblea donde se apuntaba que había que subvencionar. Y se va a hacer una excepción, porque, en realidad, las seis expediciones 3 y 3, que se van a hacer Murcia a Molina, las va a pagar la comunidad autónoma. Esto es una excepción, pero que merece las circunstancias. Nada tiene que ver con la línea 52, con la línea 51, que ahí sí que es directamente del núcleo de Molina, las urbanizaciones, y ahí tendrá que entrar, desde luego, el Ayuntamiento de Molina. Y ya, finalmente, pedir disculpas porque, además, pido que se modifiquen la exposición de motivos, que lo hemos firmado los cuatro grupos, hemos confundido abundamiento con abultamiento. Abundamiento es que hay abundancia, y abultamiento es que surgen los bultos. Entonces, en la exposición de motivos hemos dicho para mayor abultamiento. La verdad es que… Y luego, también, disculpas al señor Urralburu, porque se le ha confundido la U con la O. Y en esta moción, en lugar de poner el señor Urralburu, la U es una letra de miedo. No lo digo porque usted sea de Podemos, pero la O es de admiración. Por consiguiente, con este par de puntualizaciones, creo que deberíamos aprobar por unanimidad esta propuesta que hacemos todos los grupos. Muchas gracias. Gracias, señor Guillemón. Pues pasamos, entonces, a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Bien, la moción queda aprobada por unanimidad. Punto tres del orden del día.